Es la joya de la corona. Este vehículo no debe su exclusividad a la marca Mercedes o a las prestaciones en carretera, sino a las piezas que recubren por completo su carrocería. Son cristales Swarovski y decoran cada uno de los rincones del automóvil, desde retrovisores y llantas hasta la caja de cambios. La firma austríaca ha trasladado esta pieza única desde Japón hasta Madrid. Forma parte de la exposición Swarovski Boulevard, que hoy se ha inaugurado en un centro comercial de la capital. Se exponen 100 artículos elaborados con este cristal que identificamos habitualmente con piezas de joyería. Sin embargo, la exposición deja patente que un material tan delicado puede adornar exclusivas botellas de champán y hasta objetos de buceo. No es habitual ver una guitarra eléctrica decorada con cristales diminutos, pero aquí la vemos convertida en otro artículo de lujo. También lo son estos auriculares de música. A su glamurosa decoración suman otro dato para los amantes de la exclusividad. Los utilizó la modelo Naomi Campbell en una gala de la firma austríaca en Londres. Son piezas de coleccionista, auténticos artículos de lujo, al peso de sus cristales. Están al alcance de la vista hasta el próximo 23 de octubre.